Bueno, hoy les vengo a hablar de lo sucedido el día de hoy en un comunicado por parte de Copa Airlines, que tiene sede en Panamá, diciendo que 21 aviones Boeing 737 MAX 9, es el modelo del avión, han sido detenidos, mientras que la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, que es de Estados Unidos, hace las respectivas investigaciones para cerciorarse de que estos aviones son o no son ideales para volar, y una vez hecha la investigación, entonces se da el aval para que las distintas aerolíneas puedan volver a utilizar estos modelos, estos ejemplares. La última vez que algo parecido sucedió, estuvieron detenidos 20 meses los aviones Boeing 737-500. Esto es una familia de aviones, por así decirlo, por lo que tienen el mismo nombre, solamente que cambia la terminación, siendo más moderno. Pero, por ejemplo, en octubre del año 2018 había ocurrido un suceso trágico en Indonesia, apenas como unos cuatro minutos de haber salido de la capital de Yakarta. Un poco más de 150 personas terminan falleciendo y se encontraron las cajas negras en enero del 2021. Luego, en Etiopía, en marzo del 2019 ocurrió otro suceso trágico involucrando la vida de más personas y estuvieron detenidos 20 meses hasta que la FAA dio entonces lo que fue la conclusión y se perdieron 21 mil millones de dólares. Hay que destacar que hay, no diría un monopolio, pero sí dos empresas son las que se llevan la gran parte de la fabricación de los aviones. Airbus y Boeing. Hay otros o hubo otros como, por ejemplo, Bombardier. Pero bueno, en cuanto a las repercusiones, bueno, primero está una demanda colectiva en Washington por parte de los pasajeros del vuelo 1282 del 5 de enero del 2024 por parte de Alaska Airlines, los pasajeros que compraron el tiquete de Alaska Airlines, que salía de Oregon, Portland, hacia Ontario, California. Hay que destacar que a pesar del nombre de Alaska Airlines, me imagino yo que la aerolínea para poder subsistir y tener ganancias debe ofrecer vuelos locales y diferentes a lo que lleva el nombre de pila de su aerolínea, en este caso Alaska. Pero bueno, sí, también después del de Alaska, también se hizo un aterrizaje de emergencia por parte de una aerolínea que viajaba por Japón porque tenía una fuga en una de las puertas. Lo que sucedió el 5 de enero, para los que no estén al tanto, fue que se abrió una parte del avión del vuelo 1282 de Alaska Airlines, muy de un tamaño parecido al de una puerta en el que apenas habían despegado hace 10 minutos del aeropuerto de Oregon y no pasó de mayores, gracias a Dios, y este se ubicaba cerca de la fila 12. Más o menos por ahí se ubicaba, bueno, esta apertura que sucedió de la nada. El CEO de Boeing, Dave Calhoun, aseguró que van a hacer las investigaciones pertinentes y que van a permitir que se les investigue para entonces aprobar o desaprobar la familia. Bueno, en este caso, el ejemplar Boeing 737 MAX 9. Otras repercusiones, claro que sí, en la parte económica, aunque uno no lo crea, en la bolsa de valores, cuando esto sucede inmediatamente, la competencia, en este caso Airbus, sube sus acciones y Boeing cae sus acciones. Pasa al revés también, en el caso de que llegue a suceder un accidente por parte de Airbus, las acciones de Boeing suben y las acciones de Airbus bajan. Airbus, si no me equivoco, tiene su origen o sede en Francia, mientras que Boeing es estadounidense. ¿Qué otra cosa por ahí me queda resaltar? Bueno, está pendiente eso. El CEO de Copa aseguró que son 21 aviones los que están detenidos y ha perjudicado un 20% o más de un 20% de las operaciones de Copa Airlines. Hace un tiempo, la novia de Luisito Comunica, Arisita, bueno, debe tener otro nombre, este debe ser como el diminutivo, se había quejado y luego Luisito Comunica aseguró que la culpa no la tenía la aerolínea, sino es un tema de precaución para que no pase con otro ejemplar de la familia a la que fue adquirido, bueno, el avión, pues que en este caso es el Boeing 737 MAX 9. Queda pendiente entonces las distintas averiguaciones por parte de la FAA, Administración Federal de Aviación y bueno, en efecto, esto le trae pérdida, obviamente, no solo a las aerolíneas, sino al fabricante de aviones, en este caso Boeing, que el CEO también aseguró haber pasado, pero si bien hicieron, porque en este caso se necesita hacer unas pruebas antes de la venta de los modelos, él aseguró que fue de una paupérrima calidad este tipo de, bueno, de chequeo, por así decirlo, esperando que obviamente se arreglen las cosas y que se mejoren tanto para las aerolíneas, que las más perjudicadas son Alaska, United y, bueno, Copa, seguramente hay otras aerolíneas, cómo no, cuando esto sucede, las aerolíneas entonces apelan por ir a comprar los modelos del contrincante o del enemigo, en este caso de Airbus, o también suelen comprar de repente la otra familia de la misma aerolínea, que no sea 737. En el caso de Indonesia, de Yakarta, el avión tenía 26 años de haber sido tripulado, no sé, desconozco si bajo la misma aerolínea, porque hay veces que la aerolínea capaz compra un avión de segunda, no debería ser, pero hay aerolíneas que no tienen la gran envergadura como otras y que simplemente hacen vuelos locales, pudiendo ser el caso del de Indonesia, habría que investigar ese tema, pero bueno, sí ha perjudicado mucho el tema del tránsito y el transporte mundial aéreo, no solamente en el tema de pasajeros, sino también de carga, hay que recordar que hay aerolíneas encargadas de trasladar solamente carga, como por ejemplo DHL, o bueno, debe haber otras también, como espera FedEx, FedEx es otra que también, y también hay aerolíneas que se dedican al transporte de pasajeros, que son las que solemos conocer más a menudo, porque bueno, digo, eso está al alcance de todos, el poder viajar al extranjero. Así que esperando que esta situación mejore, aquí les dejo entonces el video correspondiente a lo acontecido el día de hoy, lo que continúa siendo noticia a nivel mundial. Espero que tengan una feliz noche y nos vemos en un nuevo video.